En el sector La Sur se espera en el inicio del proceso de vacunación, debido a que representa una salida para la enfermedad en el lugar. Una forma de prevención y así podemos preservar el ámbito saludable aquí en la comunidad. Claro, hay que tomársela porque ahora mismo estamos abobiados con este córera y lamentablemente hay que cuidarse. Si los médicos mandan a inyectarse o a tomarse la cápsula para esa solución que sea la propositiva, hacerlo. Pedro Mireles, encargado de gestión de riesgo, el Área 4 de Salud Pública, dijo que la enfermedad en esta demarcación está controlada. Tenemos todo el perímetro controlado, gracias a Dios. Los moradores han acatado lo que es el llamamiento de higienizarse, de llevar un control permanente. Mientras que en el ensanche Capotillo no se reportan nuevos casos de cólera, pero Salud Pública se mantiene vigilante. En el túnel de la cuava de Capotillo, por el momento aún no se ha detectado ningún cólera, por ahora. Aquí no hay, pero de aquel lado, sí, en la suya de Mexicano. Hay que hablar de ahí, por ahí está suya. Y es que con respecto a ser inoculados con el fármaco contra el cólera, mostraron rechazo a algunos moradores encuestados en Capotillo. Está bueno para los que creen en eso. Yo no creo en eso. ¿No creen en esa vacuna usted? En tanto que las autoridades sanitarias preparan la logística para iniciar con la campaña de vacunación contra el cólera. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo.